Buenas noches, este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx. Nos encontramos en estos momentos en las instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como el Ayala, ubicado en los linderos de la colonia Santa Tere. En este punto se registró una fuga de gas debido a que una empresa abastecedora estaba surtiendo un tanque estacionario, pero utilizó una línea equivocada, entonces provocó que el gas se difuminara por la parte alta del nosocomio, lo que provocó la evacuación de alrededor de 120 personas, según nos confirman los elementos de bomberos de Guadalajara. Una vez que se aereó la zona, después de haber evacuado, se permitió de nueva cuenta el ingreso de pacientes y visitantes. En estos momentos se descarta cualquier riesgo en este punto. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx. En voz informativa, Juan Carlos Huerta Vásquez. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Noticiel. 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 Noticiel.